Igual, así que nos fuimos con Carabinera a constatar lesiones a un centro asistencial de la ONC. ¿Tú no tenías ninguna lesión? ¿No te había pasado nada? No, no tenía ninguna lesión, no me había pasado nada, así que nos llevaron a la comisaría. Nos dieron un trato muy respetuoso a los Carabineros siempre. Nos dieron un trato muy respetuoso a los Carabineros siempre. Dos mil años más tarde. Creo que es tremendamente importante que pueda quedar contenida esta prohibición y lamento que se señale que no pasa, porque pasa. A mí me pasó, yo me negué, siendo una adolescente, a desnudarme por completo en una comisaría y me sacaron la mugre, me quemaron, me golpearon. Entonces sí pasa, a mí me pasó, yo lo viví, entonces pido por favor que no se diga. Nos dieron un trato muy respetuoso a los Carabineros siempre. A ver, a ver, ¿qué pasó?